Recuerden que nuestra página web es biblioteca.cna.edu.co En la opción consulta bibliográfica dice bases de datos y en bases de datos van a encontrar las bases de datos suscritas por el sistema de bibliotecas. Aquí en orden alfabético encontramos ConstruData. Aquí leo textualmente, dice que es un portal especializado en fabricación de materiales para la construcción como cielorrasos, cubiertas, tanques, esterbord, pinturas, construcción de viviendas. Incluye índices de costos, presupuestos para el análisis de insumos y cuenta con una colección de revistas en el área. Entonces es una base de datos especializada en el área de construcción e infraestructura. Aquí ustedes ven un librito naranja que es un tutorial de uso del recurso y es un recurso que está totalmente en español. Entonces ya con explicarles esta ruta, luego le dan clic sobre el logo de ConstruData y ahí les va a pedir usuario y contraseña. Les recuerdo que el usuario y contraseña corresponde a su número de identificación tanto en usuario como en contraseña. Entonces esa es la forma de acceder al portal de ConstruData y pues cordialmente invitados a seguir ese paso a paso para que puedan conocer un poco mejor la plataforma. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Ingeniero, muchísimas gracias también por estar aquí. Y le damos la palabra con los dar inicio. Muchas gracias. Gracias Nuri, gracias a todos por su asistencia, su participación. Pues contrario a lo que algunas personas hacen que no les gusta la confusión entre ingeniero y arquitecto, a mí no me molesta. Creo que todos estamos en un mismo y muy bonito área del conocimiento de la construcción de los materiales. Soy arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y hace un poco más de cinco años participo en la edición y construcción de la información de la revista ConstruData. Es una revista especializada en costos y presupuestos de construcción y tiene como dos elementos principales. Uno es generar buenas prácticas en todo el sector de la construcción, que todas las personas que intervienen en este proceso se enteren y tengan una estandarización de procesos, de costos, de especificaciones que nos ayuden y que nos faciliten la elaboración de un presupuesto de obra. Este es uno de los principales objetivos que tiene la revista y es generar como esta comunidad. Andrés, ¿me vienes a apagar tu micrófono, por favor? Vení. Listo. Y todos los que se les disparó por ahí el micrófono. Gracias. El primer objetivo es que tengamos una estandarización. Juliet, buenos días. ¿Quieres apagar tu micrófono, por favor? Listo. Dos objetivos. El primero, generar buenas prácticas de construcción y que todos tengamos una estandarización a nivel de calidad, de especificaciones y de costos, ¿cierto? Y hay un objetivo también que sea que a esas buenas prácticas también aporten a lo legal. Es decir, que todas mis prácticas en una empresa de construcción, cualquiera que sea el rol en el que yo participo, sean legales, estén acordes a la ley, a los reglamentos que rigen toda nuestra actividad y este sector. ¿Por qué esto es importante? Porque no es posible que hayan personas por allí contratando al destajo, contratando a la hora, contratando al día, sin las condiciones mínimas reglamentarias por el Código Sustantivo del Trabajo, por el Ministerio de Trabajo y por todas, digamos, las ordenanzas, los acuerdos, las normativas a nivel nacional, departamental y municipal que rigen nuestro sector constructor. Entonces, hay que apegarse mucho a todas esas normas, necesariamente, para que, pues, lo contrario, elevar nuestro sector a un nivel de mejor productividad, de mejor eficiencia, de mayor transparencia. Digamos que esa es una invitación global que yo les hago y que hace ConstruData en cada uno de sus artículos y en cada una de las bases de datos. Voy a compartir mi pantalla. Como les explicó Nuri, ya una vez ingresando a la plataforma, ya puedo ver esta, una página como esta, ¿verdad? Yo me voy a conectar con mi login acá para que pueda estar al mismo nivel de ustedes y no les salga esto, este servicio es premium. es cuando... Hola, Karen. Karen, buenos días. ¿Quieres apagar tu micrófono, por favor? Y todos, por favor, la invitación a que apaguemos los micrófonos. De lo contrario, va a ser muy difícil que nos entendamos. Porque perdemos la concentración, nos desconectamos del discurso y eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Listo? ¿Listo? Estoy ingresando a mi usuario y desde aquí ya puedo tener acceso a los recursos que tiene, como tiene ustedes la plataforma desde el SENA. ¿Cuáles son los recursos a los que tienen acceso en esta sección de servicios premium? Estos son los recursos a los que tienen acceso exclusivo el SENA, ¿sí? como ya participantes dentro de servicios premium. Estos recursos también los tiene alguien, una persona individual que haya comprado su suscripción al portal, pero ustedes por tener el Z-Proxy y a través de la institución ya pueden tener acceso a estos documentos. Y sin embargo, todos, así yo no me loguee, no me aparezca aquí mi login, todos podemos tener acceso a esta información de la primera página. Entonces, ¿qué hay aquí? Y démosle un breve repaso, digamos, para motivar que ustedes entren a esta página y encuentren utilidades que les puedan beneficiar. Uno, pues hay información sobre la revista, en este caso la que está en el mercado, la 196, la última edición de la revista, habla sobre acabados arquitectónicos en el presupuesto global de obra. Y hacemos aquí énfasis, digamos, en algunos productos y servicios que prestamos a través de este slide. Después viene el tema del contenido especial ConstruData. Estamos haciendo una serie de contenidos BIM sobre la metodología BIM, que los pueden leer aquí. Y aquí pueden entrar para ver los apartes de estos artículos. En este caso, el resultado de BIM con la integración de georreferenciación. Yo puedo, en esos modelos 3D, georreferenciar mi proyecto e inclusive relacionarlo con temas de cámaras, drones, la aplicación de topografía, la aplicación de temas referenciados, todos estos planos del proyecto, entonces que son útiles para tomar decisiones en los procesos de diseño y seguramente en los procesos de construcción. Ese es el artículo que está aquí en nuestra edición, en nuestra sección de contenido especial ConstruData. Adicionalmente, tenemos la sección de noticias donde frecuentemente estamos aquí publicando noticias sobre ProColombia, aspectos de materiales de construcción, aspectos de digitalización, aspectos de la pandemia, tecnologías emergentes, y aquí podemos ver más noticias. Es un poco para que investiguen aquí y se pongan al día un poco con este tipo de noticias. programas de radio, notas de Camacol, información sobre materiales, de pinturas, vías, ferias, etcétera. Digamos, este es el punto donde ustedes pueden como vincularse con una cantidad de información noticiosa que estamos actualizando frecuentemente. Volviendo al Home, pasamos a la siguiente sección. Aquí hay una sección de tarifas y proveedores en donde yo puedo tener precios y proveedores de algunos accesorios, en este caso de baños, sanitario, orinar, lavamanos y un dispensador de jabón para proyectos en una alta calidad y una alta gama pues porque son sanitarios de empotrar a la pared y digamos que tienen unas por eso los precios, pero dentro de la base de CostruData pues hay diversas tipologías y diversos rangos también de calidad y en el aspecto económico que ya vamos a ver. También hacemos énfasis en los productos de Minerva Digital que también resuelven problemas de promesas de contraventa, contratos civil de obra, contratos de prestación de servicios, digamos que tenemos formatos, formularios y unas soluciones a través de Minerva Digital que podemos observar. Ir al centro de descargas nos permite ya les indico sobre el centro de descargas qué datos podemos sí, cuando solicita usuario y contraseñas porque no están inscritos todavía en el todavía no están inscritos al tema de del login del SENA, tienen que loggearse acá en los servicios Premium. Por eso les digo una primera instrucción que fue la que dio Nuri ahorita es ingresar con su número de cédula y la contraseña del número de cédula. Una vez estamos ya en esta plataforma del Home sí vamos a poder acceder a estos servicios Premium como les digo. Tienes que loggearte Nelson. Digamos que sí, Juan, te funcionó. Alguien dice que no trabaja en Google. Digamos que superando ese aspecto técnico que a algunos no les está funcionando. Veamos y después Nuri nos ayuda para la capacitación ya más exacta o si desde CostruData tenemos que hacer algo para que logren ingresar a través de esos logins lo haremos. Pero entonces sigamos con el contenido para poderlo para poder avanzar. ¿Les parece? Aquí aparece la revista anterior de CostruData la 195 que habla sobre temas de domótica inmótica y robótica todos los proyectos de buenos días buenos días yo no estoy viendo la pantalla suya no sé estamos viendo la pantalla de Juan Leiton Perilla no también es el mar ahí con una montaña no sé la pantalla no sé por qué al micrófono le dan click a todo y están interrumpiendo la conversación así es imposible tener un discurso fluido y fuera de eso me quitan el compartir pantalla Nuri por favor puedes controlar y coordinar los micrófonos bueno por favor colaboren nos levantando la mano si van a intervenir recuerden que pues es también vale es bastante molesto interrumpir de esta manera entonces por favor si tienen preguntas por el chat podemos ir resolviendo levantemos la manito pedimos la palabra y con mucho gusto se les va dando la palabra para que podamos fluir con la conversación muchísimas gracias gracias Nuri como les decía estamos en la sección revista constru data 195 esta es la revista anterior que habla de domótica animótica y urbótica toda la tecnología de automatización y soluciones inteligentes este es el artículo que podemos leer en esta sección de la revista ahí debe estar apareciendo proyectando mi pantalla y aquí ustedes pueden navegar a través de este ejemplar llegado a este punto me gustaría compartirles uno de los recursos que tenemos en la parte de premium y es ver las revistas que están subidas al portal verlas en línea cómo se hace entonces atención voy a la sección en la sección de revistas tengo todo el conglomerado de ediciones de la revista constru data e incluso de otras revistas que actualmente no se publican pero que tienen información hasta el año pasado se publicó la revista metálica hasta hace dos años se publicó la revista iluminación y redes y aquí tenemos todos los ejemplares que se publicaron en esos ítems construcciones de salud e incluso construcción sostenible entonces ahí pueden consultar información de este tipo en cada una de estas revistas y si yo amplio acá a través de ver todas las ediciones por ejemplo en constru data me puedo encontrar con toda la biblioteca desde la 195 incluso pasando por todos estos temas de costos y presupuestos infraestructura aeropuertos entonces si quiero ir y ver alguna de estas ediciones lo puedo hacer acá por ejemplo vámonos a urbanismo entonces encuentro la pequeña descripción y aquí encuentro la información de la revista colgada con todos los con todos los informes ¿de acuerdo? entonces aquí puedo ver cuál fue la información publicada en ese momento fue un informe especial sobre urbanismo y hablamos de todo el tema de vías ciclorrutas accesorios mobiliario aspectos técnicos de materiales y aspectos técnicos de diseño de andenes ciclorrutas y alamedas esto por decir que ustedes tienen la posibilidad de vincular de ir y observar toda esta información desde la plataforma en línea y obviamente pues desde el ejemplar impreso si lo tienen en biblioteca digamos que ahorita con esta tendencia digital mejor poder revisarlo desde acá esta es como la información sobre la revista 184 que podemos revisar a partir de servicios premium revistas y una vez en revistas pues le doy click a la edición que me interesa y ahí entro para observarla a través de esta plataforma está ahí está claro ese digamos ese beneficio poder revisar a través de servicios premium revistas ver todas las ediciones de constru data desde la última de domótica que les comentaba hasta la primera edición que está colgada en este portal es la 132 del año 2009 si no estoy mal y ahí podemos revisar el informe de acústica que fue publicado en ese momento listo entonces esa es la manera como podemos navegar a partir de esta plataforma en el tema de revistas volvamos al home que eso me va a dar pie para contarles el contenido de noticias el contenido de tarifas y proveedores algunos materiales el contenido de la revista y después vienen las soluciones constru data constru data tiene la solución de revista impresa revista digital el portal que corresponde a lo que estamos viendo la suscripción del portal sea a través de un usuario individual o sea a través de un usuario de multicanal en donde muchos muchas personas de la institución se llama el Zproxy o una suscripción multiusuario ustedes puedan ingresar simultáneamente a esta información entonces las soluciones construadas también incluyen el costru control que son dos software que se dedican a la realización de presupuestos de obra y el costru control a partir de lo que desarrollamos en ese presupuesto cómo se puede controlar en la obra si yo dije que me iba a gastar 100 millones de pesos en mampostería en todo el proyecto y voy en la mitad del proyecto y ya llevo 90 pues tengo que encender alguna alerta eso es lo que hace constru control permitirme controlar los elementos de presupuesto los elementos de almacén las compras los pagos a proveedores y todo ese tipo de cosas dentro de la ejecución de la obra para que lo que yo hice en mi constru plan lo que haya planeado y presupuestado para ese proyecto pues se empiece a ejecutar otra de las herramientas es la cuantificación de modelos Revit actualmente ConstruData desarrolla todo unos procesos en proyectos especiales y tiene ya proyectos en curso de cuantificación de modelos Revit ¿qué significa esto? que un un diseñador tiene ya el proyecto modelado en tres dimensiones en un software como Revit de Autodesk nosotros a través de un plugin podemos descargar las cantidades de ese modelo y asociarlas a la base de datos de ConstruData eso lo que va a permitir es que haya una conexión en línea entre el modelo 3D todos los dibujos la planimetría el modelo del proyecto la modelación del proyecto o la simulación digital de esa construcción y conectarla con la base de datos de ConstruData en donde yo puedo asociar esos análisis de precios unitarios que tiene la revista y si yo borro algo del modelo una vez actualizo la información pues me va a descargar el costo de digamos de ese presupuesto es una gran ventaja porque sabemos que en estos proyectos se está moviendo y están cambiando constantemente las las cantidades del proyecto así que es bien importante que se pueda que se pueda hacer ese link a través de unos plugins que se le instalan al Revit y a través de una coordinación técnica entre la base de datos que estoy usando y los elementos y cómo están dibujados en mi modelo esa es otra de los beneficios que tienen ahorita las herramientas ConstruData adicionalmente tenemos los indicadores económicos actualizados el dólar el euro y algunos insumos más comunes actualizados también en cemento ladrillo acero pintura etcétera también los invitamos a que sigan nuestras redes a través de facebook ConstruData revista y a través de twitter arroba ConstruData para que pues se mantengan informados sobre lo que estamos haciendo sobre las noticias también ahí replicamos digamos de un nivel más a un nivel más coloquial digámoslo más de redes con un lenguaje de redes sociales más actualizado para invitarlos a distintos proyectos a distintas informaciones y para que visiten también nuestra página también tenemos una sección de aislantes impermeabilizantes en esta sección vamos cambiando también algunos productos y podemos ver fichas técnicas de productos si yo le doy clic acá pues él me lleva en este caso a una un documento de Fiberglass en donde me explica cuáles son los materiales que yo voy a usar en cada uno de los aspectos de modificación en equipos en cubierta en acabados mampostería estructura de cimentación vemos que con el patrocinio de Fiberglass podemos ver aquí información técnica sobre ese aspecto y aquí estamos cambiando de proveedor y de insumos constantemente para que tengan información llegamos a otra sección bien interesante que es licitaciones en licitaciones el portal lo que hace es filtrar información de la página Colombia Compra Eficiente a través del SECOP yo puedo encontrar información en este caso alcaldía del municipio de Soacha pretende la construcción y renovación de redes de acueducto alcantarillado sanitario y fluvial y o las complementarias en el municipio aquí tengo datos como el número de la licitación de que se trata la categoría y los requisitos para entrega de los pliegos si yo quiero más información de esa licitación me voy aquí y me conecta directamente con el SECOP ¿cuál es la ventaja? si yo me voy directo al SECOP pues me toca empezar a leer todas las licitaciones nosotros hacemos ese trabajo por ustedes y filtramos ya las que a través de de nuestra lectura les pueden ser útiles en función de cuál es el el tema es una construcción y renovación de redes de acueducto en función del valor en este caso son 10.181 millones de pesos lo podemos filtrar a través de qué municipio o qué gobernación qué alcaldía está haciendo la licitación y para esto quiero mostrarles que volviendo al servicios premium en licitaciones todo es a través de servicios premium revistas servicios premium licitaciones ¿listo? y en esta yo puedo filtrar por ejemplo por departamento le voy a decir que solo me muestre las de Cundinamarca y él ya inmediatamente me hace el filtro aparece acá licitaciones filtrados por Cundinamarca licitaciones filtrados por Cundinamarca y me aparece la que estábamos viendo municipio de Soacha ok está abierta una licitación abierta aquí hay otra pero esta es sobre interventoría técnica, jurídica y financiera esta otra es sobre mantenimiento de educación de predios si solo me interesan los de Cundinamarca pues ya me voy acá si de pronto lo que pretendo es buscar por el rango de cuantía también lo puedo filtrar entre 50 y 100 millones por ejemplo entonces solo voy a buscar aquí las que tengan entre 50 y 100 millones de pesos aquí fíjense los filtros uno para Cundinamarca otro para el valor esto es una ventaja porque ya está filtrada la información y voy directo a lo que yo quiero y necesito y no me toca entrar al SECOP como por ejemplo está el municipio de Choachí y entrar aquí ahí ya si este es el que me interesa ya tengo que entrar aquí y otra cosa sería haber entrado al SECOP y empezar a buscar a ver cuál es la que me interesa entonces Construzata ya Construzata hace por ustedes un primer trabajo una primera aproximación a toda esta información ¿cierto? y me lanza el link directo a donde tengo que ir a buscar lo que me interesa entonces esa es básicamente la sección de licitaciones y yo sé que muchos ya han investigado un poquito ya han entrado a la plataforma como nos comentaba Nuria a través de la biblioteca las bases de datos ingresamos ponemos la cédula y como clave la misma cédula una vez estando aquí la digamos la aplicación más famosa es esta de presupuestar ¿por qué? cuando yo entro a presupuestar tengo acceso a la base de datos de Construzata de insumos de análisis de precios unitarios y adicionalmente tengo una herramienta para hacer una calculadora de presupuestos en línea ¿esto qué quiere decir? que yo puedo como armar ese rompecabezas para mi proyecto específico a partir de la base de datos de Construzata esa es la gran ventaja que tenemos y eso es a lo que tenemos que sacarle el jugo ya que tenemos esta herramienta ¿cierto? en la biblioteca y tiene tres niveles de acción el primero cómo consultar precios de insumos el segundo cómo consultar análisis unitarios y el tercero tal vez más importante en la aplicación es crear un presupuesto entonces lo vamos a hacer esto es un rompecabezas y tiene tres niveles el primero insumos el segundo análisis de precios unitarios el tercero ya es como la la percepción final de nuestro rompecabezas cómo se ve una vez terminada todas las fichas entonces vámonos con insumos yo puedo escoger grupos de materiales atención los insumos son los materiales con IVA incluido si quiero ver pisos en vinilo le doy ahí digamos que si tengo el nombre del piso en vinilo exacto o si le doy la letra A todos los que tengan la letra A pues me va a aparecer entonces el adhesivo para piso vinilo la cinta el clip el contrapaso en vinilo todo lo que está en esa sección me aparece un guarda escoba en PVC o vinilo todo lo que tenga que ver con vinilo pues me va a aparecer aquí como guarda escobas películas pisos entonces este piso en vinilo se llama dry bag Nápoles formato listón qué datos me da aquí entonces la especificación del material la unidad que es por metro cuadrado la fecha de actualización la última que fue en agosto del 2020 y el código del proveedor en este caso y me da un valor este es el código del proveedor que maneja la revista y me da un valor por metro cuadrado para cuatro ciudades Bogotá Cali Barranquilla y Medellín entonces si yo escojo este piso pues mi valor será con IVA incluido este 40.698 para esta especificación me voy para otro piso miremoslo aquí piso Medistep Origin 2 milímetros tráfico 34.43 este tiene un tráfico más pesado y viene por rollo este rollo vale 76.469 algunos valores vienen por metro cuadrado hay otros valores que pueden venir por rollo entonces es muy importante ver esta unidad de medida cuando yo haga aquí el cálculo de para mis análisis o cuando esté visualizando la especificación para no equivocarme en el precio de lo que estoy buscando piso vinilo exclusive infantil residencial comercial vale 50 mil pesos el metro cuadrado estos son los valores que yo puedo encontrar aquí en las diferentes ciudades entonces este es el primer nivel precios de insumo con IVA incluido miremos otro grupo por ejemplo miremos válvulas y registros que hay en válvulas tengo cajas medidor cheque cortina cheques 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 tengo por ejemplo válvula de bola válvula de bola con manija larga válvula de bola agua antifraude tengo registro red white con compuerta de tres cuartos de pulgada estos valores ya contienen IVA y son los valores de una unidad de este tipo de válvula o registro por ejemplo esta es la manera como navegamos a partir de esas primeras indicaciones y encontramos aquí los valores del insumo cuánto tengo que pagar por una unidad de este tipo de válvula 9.373 en este caso listo para el siguiente nivel en análisis de precios unitarios yo también tengo unos capítulos que es un análisis de precios unitarios aquí debemos aclarar digamos el tema desde el concepto y la teoría un análisis de precios unitarios es como una receta que está compuesta de los materiales mano de obra equipos y herramientas que yo necesito para realizar una actividad en su unidad mínima de medida por ejemplo para realizar un metro cuadrado de piso enchapado en cerámica un metro cuadrado de piso enchapado en porcelanato un metro cuadrado de piso laminado en madera un metro cuadrado de muro en bloque un metro cuadrado de cielo raso en drywall esas son actividades que están analizadas y calculadas en su unidad mínima de medida en este caso metros cuadrados también pueden ser metros lineales ¿por qué? porque yo calculo los guardaescobas por metro lineal entonces necesito 200 metros lineales de guardaescobas en todo mi proyecto pero la actividad implica no solo comprar el material sino que haya un chef que prepare la receta entonces hay una cuadrilla oficial y ayudante que es quien ejecuta la actividad entonces hay un componente de mano de obra hay un componente de materiales que es digamos en ese caso el guardaescobas y el adhesivo si es que lo tenemos el guardaescobas pegado y tengo también una herramienta es que es una espátula algo que me ayude a limpiar un trapo lo que sea para esa actividad que yo requiera necesite y que sin eso pues no pueda cumplir a cabalidad toda la actividad entonces veamos dentro de esa algunos ejemplos hablamos ahorita de pisos pues veamos pisos como se consulta un análisis de precios unitarios diferente del insumo que es exclusivamente el material este contempla también mano de obra equipos y herramientas entonces veámoslo guardaescoba a propósito este guardaescoba en cerámica guardaescoba en MDF digamos ah ok aquí tenemos un guardaescoba y este va clavado clavo guardaescoba guardaescoba de 8 centímetros herramienta menor y hora cuadrilla entonces fíjese como se va abriendo el rompecabezas lo primero que tengo es el ítem por metro lineal como lo comentábamos su valor total por metro lineal esto ya incluye materiales equipo y herramienta es lo que mucha gente cuando cotiza dice la actividad a todo costo 13.233 a todo costo que significa que cada uno de estos metros lineales yo voy a tener la información aquí de clavos guardaescobas herramienta menor un porcentaje y hora cuadrilla de acuerdo me demoro .25 de hora eso es un cuarto de hora 15 minutos de acuerdo estos componentes del análisis siempre van a aparecer aquí abajito si yo leo la información global la veo acá pero si quiero ver que componentes tiene ese análisis abro este este acordeón se llama cierto yo abro aquí el acordeón entonces veo otro tipo de guardaescoba con otro valor diferente y veo cómo está compuesto si me voy a otro tipo de guardaescobas o otro tipo de pisos por ejemplo el piso en porcelanato pues también tendrá componentes diferentes tiene pegacor tiene porcelanato planta tiene la herramienta menor y tiene una hora cuadrilla que se demora 1.06 de hora para un metro cuadrado de este porcelanato esa es la manera de leer la sección de análisis de precios unitarios si el material compro solo el material me vale 41.000 si le agrego la mano de obra 21.000 cierto y le agrego un poquito de herramienta menor más el material para pegar pues ya voy en 69.000 un metro cuadrado ojo con esto un metro cuadrado es la información de los análisis veamos otros ejemplos como les comentaba ahorita en mampostería yo sé que esto va aclarando lentamente el panorama porque el rompecabezas es bastante complejo hay que entender que el primero leo los insumos el valor por unidad de insumo más el IVA con IVA incluido mejor dicho y cuando voy en el segundo nivel voy análisis unitarios busco en mampostería que es la sección donde están todos los muros o mampuestos mampostería y me voy a una sección digamos que me hable aquí de muros muro en fachada ladrillo prensado liviano por ejemplo fíjense esta actividad algunas de ellas tienen su indicación gráfica esta actividad que requiere entonces aquí lo puedo ver 61.5 ladrillos aquí están todos los 61 ladrillos y cada uno me vale no este es el valor de todos los 61 ladrillos cada uno me vale 850 pesos o 500 pesos o 40 450 pesos etcétera de acuerdo al proveedor pero aquí lo que me está diciendo que en Bogotá todos estos ladrillos me valen 44.700 todo el mortero que es 0.03 que es la pega entre ladrillo y ladrillo estoy usando 0.03 metros cúbicos de este mortero y esta es la platica que estoy invirtiendo en esa pega estoy invirtiendo 25.000 pesos de mano de obra que es un poco más de una hora 1.25 de hora quiere decir una hora y 15 minutos y la herramienta menor que es un 5% del costo de los materiales también lo estoy asignando acá entonces tengo varios niveles de información uno la parte gráfica en los casos en los que la tiene dos los componentes del análisis que tiene mano de obra materiales y herramienta y tres el nivel en el que yo veo solo el resumen de mi análisis por un metro cuadrado eso explica bien lo que estábamos hablando ahorita por ejemplo aquí hay otro tipo de muro que me indica que para el bloque número 4 yo necesito 13.48 unidades de bloque por cada metro cuadrado tengo un componente de mano de obra un componente de herramienta menor y un componente de mortero de pega eso es básicamente un análisis para muro divisorio en bloque número 4 cuyo costo por metro cuadrado es de 35 mil pesos esa es la manera como leemos los análisis de precios unitarios y si me voy al global pues lo veo acá listo ya escojo por ciudad cada uno de estos cuatro porque es importante ir tejiendo este rompecabezas y porque costrudata realiza estos análisis unitarios pues para facilitar la tarea cuando ustedes vayan a hacer un presupuesto esta tercera línea crear presupuesto es la manera como costrudata les facilita la tarea por ejemplo vamos a crear un presupuesto el día de hoy en la ciudad de Bogotá vamos a escribirle un nombre cena 28 por tratarse 28 de octubre y lo creo ayer era el día del arquitecto entonces muy a propósito estamos aquí compartiendo esta información festejando este presupuesto para Bogotá que se llama cena 28 lo que está haciendo aquí es cargándome toda la base de datos en una calculadora donde yo puedo asignar las cantidades totales de mi proyecto ojo con el rompecabezas total cantidad de proyecto listo ya lo creo y ahora voy a consultar mi presupuesto aquí en esta lista me aparece todavía no me aparece el cena 28 la línea de acciones insumos es solo el insumo masiva análisis es el análisis de las cada una de las cantidades aquí me aparece en el noveno lugar cena 28 con un presupuesto de 0 para la ciudad de Bogotá entonces vamos a entrar acá y los análisis entonces están por unidad de medida mínima por capítulos entonces ahora vamos a ver una vez entramos a cena 28 voy a editar el presupuesto de acuerdo entramos a editar y aquí me presenta lo que veíamos allá como capítulos de análisis me los presenta en esta pestaña a la izquierda entonces yo voy a empezar a hacer si ya tengo un diseño de una casa pues voy a empezar a transferir las cantidades de mi estructura por ejemplo estructuras en concreto placa concreto 15 sobre lámina metal deck no creo que sería más bien una placa en malla malla electrosoldada una placa de contrapiso cuyo metro cuadrado vale 107 mil si yo tengo una casita que va a ser de cuánto por cuánto digamos 10 por 10 una placa de 10 por 10 son 100 metros cuadrados de acuerdo y yo le doy a agregar él me va a multiplicar estos 100 por 107 mil pesos y ya voy en 10 millones 762 mi proyecto ¿qué hice? no he hecho otra cosa que fundir una placa de concreto con malla electrosoldada de 100 metros cuadrados ahí en el piso la placa de contrapiso digamos a esta placa yo le voy a hacer un afinado por ejemplo cierto un afinado de esa placa estaría aquí en pisos en pisos entonces un alistado de esta placa de vamos a ponerlo impermeabilizado no alistado de 4 centímetros endurecido veamos que otra cosa hay alistado de piso 4 centímetros digamos que toda esa placa la vamos a listar o bueno esos 100 metros cuadrados a 34 mil pesos cada metro cuadrado por un alto de 4 centímetros en este caso listo la vamos a listar se agrega exitosamente la cantidad a mi presupuesto y ya voy en 14 millones de pesos listo este van 10 y estos son 3 mil 10 y pico y 3 millones y pico me van sumando aquí y después de alistarlo yo le voy a a enchapar ese piso digamos entonces yo escojo aquí entre todas las listas si tengo un piso en alfombra o un piso en cerámica de 20 por 20 un piso en cerámica de 33 por 8 por 33 8 cuyo valor por metro cuadrado acuérdense del análisis y aquí paso a contarles que aquí desde el presupuesto yo puedo ver lo que los elementos a través de este acordeón puedo ver de que está conformado este análisis y agrego los mismos 100 metros cuadrados a 51 mil pesos cada uno en este formato de piso cerámico habrá otros de 20 por 20 de 45 por 45 de 57 etcétera pues yo voy agregando el que me conviene cierto ya tengo una placa un alistado y un piso vámonos a en orden del ejercicio vámonos a mampostería quiero hacer un muro divisorio en bloque número 5 cada uno de esos metros cuadrados me va a costar 36 mil cuánto me costará todo mi muro si tengo un largo de 5 metros voy a hacer una escuadra 5 uno de esos muros sería 5 otro lado me dan 5 más 5 10 de altura 3 metros 10 por 3 30 metros cuadrados de acuerdo entonces ya tengo una escuadra de esos lados de la placa voy a levantar un muro de 30 metros cuadrados cuyo valor por metro cuadrado es 36 mil pesos y el valor total de todos estos 30 pues ya va en un millón de pesos fíjense que la obra va en 20 millones y va subiendo a ese muro ¿qué le vamos a hacer? ustedes me dirán pañetelo ¿cierto? entonces me voy a una sección que se llama concretos morteros y pañetes ¿verdad? tengo que aprenderme bien estas secciones para ir navegando aquí a la izquierda y buscar bien qué tipo de mortero yo voy a usar para ese pañete si ya tengo aquí un pañete liso bajo placa pues lo uso si es lo que necesito tengo un pañete por ejemplo liso en muros debe estar por aquí morteros pañete bajo malla pañete liso muros 1-3 este es como el que más se parece o pañete liso 1-4 dependiendo de la composición entonces lo voy a ver acá aquí tengo el mortero 4 1-4 esta es la composición de cemento y arena si si me voy al pañete 1-3 pues esta es la composición de cemento y arena ¿cierto? entonces voy a escoger el pañete liso 1-4 para muros que me vale 29 mil pesos por metro cuadrado entonces yo le voy a asignar aquí los mismos metros solo la cara interna el pañete solo va a ser por la cara interna por la externa lo voy a dejar a la vista digamos entonces solo la cara interna van a ser 30 metros cuadrados agregar esto para el ejercicio aquí académico de lo que estamos haciendo tenemos el pañete y resulta que ese pañete lo voy a pintar entonces vámonos al capítulo de pinturas todo este ejercicio lo hago para que a través de la repetición ustedes entiendan cómo se construye un presupuesto de obra a partir de los capítulos de los componentes de ese capítulo digamos que aquí me tocaría buscar un vinilo sobre pañete puede ser ya lo pañete ahora pinto sobre el pañete pero también lo puedo estucar y pintar tres manos para que me quede mejor acabado fíjese que los recursos son mayores aquí por metro cuadrado necesito 22 mil pesos y aquí por metro cuadrado necesito 6 mil pesos entonces quiero que me quede muy bien estucado y pintado con todas las manos de pintura entonces me voy por acá con 30 agregando 30 metros cuadrados a mi presupuesto listos ya vamos en un presupuesto de 21 millones de pesos y cada uno de los análisis me puede mostrar aquí la información un segundo por favor a ver entonces estamos aquí en estuco y vinilo tres manos estamos viendo cuál de esos elementos está componiendo este análisis y aquí aparece la cantidad por el valor neto en este caso es el valor por metro cuadrado de esta actividad y este es el valor total en mi presupuesto si se fijan toda esta línea de acción ya vamos con una placa con un piso en cerámica y unos muros con un estuco y vinilo tres manos esa es la información digamos a partir de la cual yo puedo construir si a esto le quiero poner por ejemplo una red hidráulica o una red sanitaria pues así mismo asumiendo que en ese espacio yo tenga una red hidráulica y tenga por ejemplo tubería galvanizada tenga adaptadores etcétera tenga bujes tenga codos toda esta información yo la puedo ir vinculando a mi presupuesto a partir de esta lista tengo que saber es por ejemplo si tengo un punto de agua fría para inodoro un punto mi casa tiene un solo baño y voy a tener sí o sí un punto de agua fría para inodoro y un punto de agua fría para nevera no un punto de agua fría para lavaplatos sí seguro voy a tener uno un punto para orinar o lavamanos sí seguro voy a tener un lavamanos entonces lo voy dando ojo porque aquí es una unidad entonces fíjese tengo que leer la especificación ver la unidad y digo sí es un lavamanos y este análisis punto agua fría para orinar o lavamanos tiene adaptador codo limpiador soldadura soldadura tapón tubo tubo herramienta y el componente de mano de obra entonces fíjese cómo nos ahorra trabajo ya esta información consignada acá de acuerdo aquí solo está el punto o sea es como un metro de tubería desde donde está el lavamanos hasta donde se conectaría pero seguramente para esta agua fría yo voy a necesitar tramos de tubería lineal cierto ustedes ya van más adelante y dicen no pero esta tubería en pvc presión de media no llega me faltan metros lineales de tubería para completar todo mi sistema hidráulico claro me faltan estos metros que van desde el contador esa tubería pvcp de media hasta donde está el punto del sanitario del lavamanos del lavaplatos voy a ponerle 25 metros lineales de tubería entonces ya tengo 25 metros lineales más los puntos de inodoro lavaplatos y lava manos digamos que eso es falta por ahí la ducha pero bueno para el ejercicio digamos que es así agregamos y mis ítems del presupuesto pues empiezan a coordinar en función de las cantidades que yo le acabo de dar las cantidades se agregaron exitosamente y ya mi obra ya van 22 millones 152 mil pesos y tiene tubería estuco pañete muro alistado piso cerámica placa punto de agua fría inodoro punto de agua fría orinal punto de agua fría lavaplatos y cada uno de estos ítems yo puedo ver investigarle por dentro que es lo que tiene si para el caso de mi proyecto no voy a utilizar este codo claro que esto pues ya está como estandarizado pero es posible que yo le quiera cambiar porque diga no ese tubo presión pdc media para mi proyecto no tiene este tipo de espesor no es rd9 sino es rd11 entonces me toca cambiarle este dato ya a partir de mi propia investigación eso es algo que quiero que quede muy claro cada proyecto es un mundo diferente hay muchas cosas que son estandarizadas pero en el proceso de investigación de mi proyecto yo tengo que saber varias características típicas y propias de mi proyecto como por ejemplo esas condiciones de presión de la tubería no son iguales para todos los proyectos por la cantidad de aparatos si estoy haciendo un colegio si estoy haciendo unas oficinas si estoy haciendo una casa si estoy haciendo un edificio de apartamentos las condiciones de presión las condiciones de espesor de tubería de diámetros de tubería serán diferentes lo mismo las condiciones climáticas para los acabados si yo hago acabados en grés o hago acabado en porcelanato hago acabado en cerámica hago acabado en vinilo o los cielorrasos son sellados en drywall o tienen láminas perforadas también dependen del clima donde yo estoy aplicando mi proyecto y las especificaciones dependen de eso entonces cada proyecto es un mundo y de acuerdo a la investigación de diseño o si mis profesionales que me hacen el diseño el cálculo la bioclimática la hidráulica la eléctrica etcétera me dan recomendaciones pues yo tengo que atender y cambiar de pronto este muro ya no sea un muro bloque estriado número 5 sino que sea un muro en toalete ¿cómo hago el cambio? entonces vuelvo y edito mi presupuesto le digo no ese muro ya no es en bloque número 5 ahora es en mampostería ahora es un muro diferente por ejemplo en drywall vamos a hacer un muro en drywall doble cara los mismos 30 metros agrego ¿cierto? y me tocaría entonces drywall y muro divisorio los mismos 30 metros no pues tengo que anular este 4 me voy a la sección correspondiente en mampostería y le mirelo aquí está el muro divisorio le digo usted ya no va a tener 30 sino va a tener 0 y el ahí mismo me actualiza esa es básicamente esta calculadora presupuestar que es uno de los elementos más importantes de consulta y que ustedes se pueden beneficiar muy rápidamente de una calculadora de presupuestos basada en la base de datos de costruidata a través de esos rompecabezas que es insumos análisis de precios unitarios y creación de un presupuesto eso es básicamente si tienen alguna duda pregunta inconveniente desde la parte técnica de loguearse a la página lo pueden consultar con Nuri desde la parte técnica de la base de datos de la revista cualquier duda como al correo jorge.gómez arroba legis.com.co con mucho gusto les atendemos su observación su sugerencia o les resolvemos su duda este queda guardado allí que puedo hacer puedo exportar en Excel me bajo un archivo en Excel con estos datos que acabo de hacer de mi presupuesto y aquí me exporta el resumen de esta información a partir de estos elementos entonces yo le digo ajusteme las celdas y aquí ya me aparecen fíjese los valores netos para cantidad 25 cada una de las cantidades que asignamos en el presupuesto y los valores netos y los valores totales y aquí está el valor completo del proyecto si yo quiero ya puedo empezar a formularlo aquí en Excel pero pues ya me adelanté una cantidad de tarea bien importante a partir de esa plataforma en el portal construedata.com hay otras informaciones en los servicios premium que los invito a que ustedes investiguen como el centro de descargas visitaciones ya lo vimos un listado de proveedores algunas otras tarifas de pago de licencias de construcción costos que son los índices de costos por metro cuadrado la tienda construedata donde pueden comprar ejemplares de la revista tanto físicos como digitales y otros productos de construedata presupuestar que ya lo vimos y seguir consultando las revistas me despido de pronto mirando este centro de descargas que es una sección interesante servicio premium centro de descargas donde puedo descargar en esta base de datos especializadas unos puedo visualizar unos PDFs en función de cómo están diagramados en la revista lo que vimos ahorita de concretos morteros y pañetes recuerdan que estábamos viendo mortero 1.4 aquí está exactamente como se ve en la revista los pañetes etcétera pañete liso muros 1.3 creo que este fue o 1.4 creo que este fue el que usamos a 25.000 pesos el metro cuadrado para Bogotá con los componentes de herramienta menor mortero y mano de obra esa es la manera como se lee la información de la revista a partir de la plataforma de construedata.com espero que les haya servido me alegro que hayamos escuchado la indicación de mantener un discurso tranquilo y todos concentrados muchas gracias por eso y gracias a Nuri por la invitación cualquier duda ya saben que estamos muy atentos a resolverla los invito a que investiguen esta página la analicen y nos cuenten también los resultados de sus investigaciones y de sus búsquedas para mejorar este producto que es para ustedes y muchísimas gracias por la atención esto era lo que queríamos contarles Jorge muchas gracias quisiéramos saber si puedes en este momento responder algunas preguntas que no tienen nada que ver con el acceso porque ahorita yo les explico cómo registrarse antes de que cerremos sesión no sé si si puedes responder un par de preguntas yo por aquí veo unas manitas levantadas yo le voy a dar la palabra Nelson Lancheros inicialmente por favor buenos días Nuri muchas gracias le habla Nelson Lancheros no sé si me escucha bien sí sí lo escucho Nelson gracias ah bueno Jorge muchas gracias le agradecemos por su presentación de los servicios de la revista Costrudata realmente es muy buena muy buena presentación la revista de soporte estandarización de precios yo soy ingeniero civil funcionario del GENA por 20 años he trabajado en la dirección general en presupuestos utilizamos mucho el soporte del eje Costrudata y queremos pues primero pedir el favor si usted le cree conveniente retroalimentario hacer más reuniones de esas un al mes no sé alguna cosa con el SENA para tener más videoconferencias con este aspecto que es fundamental para nosotros en construcción tengo una una pregunta con respecto a lo que usted presentó quisiera ver si al final del presupuesto en el ejercicio que hizo puedo saber en ese proyecto que realizó breve en ese estado de insumos de mano de obra y de equipos si puedo conocer como lo que pesa en la obra que es lo que más vale en ese muro que hizo los ladrillos o el cemento o por porcentaje de peso de obra no sé si lo te va a construir pero no estoy ahorita seguro y segundo yo veo es que no puedo volver a ingresar pero no lo aclaramos pero de todas maneras yo tengo la revista en físico porque se requiere me gusta todavía el papel la revista en físico y yo veo que hay una parte que dice sueldos y jornales y está al inicio muy bien está muy claro pero en la parte de insumos no aparecen sueldos y jornales o sea no tiene el código no sé por qué no aparecen insumos pero igual está en la parte inicial esa es una duda y el tercer punto pregunto cuando ya tengo el presupuesto y yo sé que la obra o la casa que va a ser es de seis meses un año lo que sea nosotros trabajamos mucho también con Microsoft Project no sé cómo hago para lanzar la programación con el flujo de caja no sé si Construata lo tenga o por BIM pues no sé son tres preguntas que si quieres las envío al correo o si las puede resolver de una vez sí claro que sí muchas gracias por las preguntas y por la atención lo primero era lo primero sí digamos que los componentes yo puedo ver los componentes los porcentajes de incidencia de los materiales lo puedo ver en el software Construplan sí tengo una manera de bajar el reporte a partir del software Construplan pero no en este portal esta es una versión breve de una versión LT de lo que se puede hacer en el software ¿qué se puede hacer en el software? personalizar mis valores de digamos yo puedo personalizar todo la especificación técnica del producto puedo especificar la unidad del producto la unidad del análisis puedo personalizar el costo puedo personalizar el tiempo de ejecución a través de los rendimientos pero en esta plataforma simplemente yo creo como se los mostré lo que puedo hacer aquí es crear mi presupuesto enlazar los análisis con las cantidades y visualizar qué elementos de insumo me están participando en este análisis hasta ahí si puedo ese porcentaje de incidencia si se puede sacar a partir de el costruplan y pues obviamente a partir de la revista empresa pues me toca hacer como el ejercicio en costruplan en el software yo si tengo esas alternativas de bajar reportes de incidencia de insumos tengo la oportunidad de identificar bajar reportes detallados como se dieron cuenta aquí el reporte de Excel es un reporte resumido no tengo aquí más información de que hay adentro de esta tubería pero desde el software yo si lo puedo hacer son como niveles de información que tenemos uno en la revista dos el portal y ya el tercero para proyectos profesionales pues el ideal es que manejemos el software listo la segunda pregunta era ¿cómo enlazamos eso en el tiempo? si el software se enlaza con el tiempo porque los recursos que yo ya le di a la actividad por ejemplo la mano de obra o el alquiler de una maquinaria durante tanto tiempo o el alquiler o el uso de una formaleta durante tanto tiempo esos recursos de proyección de programación yo los puedo exportar a partir del costruplan también en un diagrama vegan en un diagrama para programación e inclusive exportarlo a proyectos entonces la respuesta es si la solución existe la estamos aplicando nosotros mismos en proyectos pero no está entre las herramientas que nos podemos beneficiar a partir del portal sino específicamente a partir de el software costruplan y su nexo con el software de costrucontrol que es como la la secuencia lógica una vez yo desarrollo el presupuesto exporto mi programación la ajusto en proyect entonces me paso al costruplan y voy ejecutando a partir de esas dos herramientas de programación en proyect y estructura de costos en costruplan voy analizando cómo voy en el tiempo con esos costos básicamente ese es para poner digamos en términos muy resumidos cómo es que funcionan los dos niveles digamos de de información en la revista el portal y el software si en este momento el SENA tiene contratado la plataforma del portal pero no acceso necesariamente a los beneficios del software para completar a nivel profesional estas tareas dentro de un proyecto lo otro era mano de obra si las ediciones de la revista aquí quiero compartir esta parte si quieren nos vamos a la revista 194 que es la edición de mano de obra de este año y desde aquí yo puedo ver navegar en mi revista y ver varias cosas en esta edición siempre manejamos el tema de mano de obra entonces aquí manejamos aspectos técnicos jurídicos y aquí tengo el equipo humano entonces está el director de obra el residente y todo lo que se gana hasta el ayudante los valores para el 2020 de acuerdo aquí distribuyo las cuadrillas y estas cuadrillas son las que me van a alimentar la información de allá de presupuestar de la base de datos entonces la mano de obra no está en la sección de insumos porque no es un insumo es digamos que no lo vemos ahí como un insumo sino un componente para el análisis de mano de obra entonces hay que remitirse a esta sección para leer esta información hora cuadrilla o día cuadrilla en cada una de las especialidades cierto y cuando yo selecciono alguna de las manos de obra dentro de alguna de las actividades dentro del presupuesto que acabamos de hacer ahí ya están escogidas las cuadrillas que yo quiero si vieron cuando hicimos el muro en drywall él está utilizando de una vez esta cuadrilla y esta cuadrilla por hora vale 33 mil pesos y está compuesta de un oficial tipo 2 un oficial tipo 1 para drywall y un ayudante tres elementos que costarían 33 mil pesos por hora entonces estas tres personas componen esta cuadrilla y la cuadrilla es la que va y golpea el costo por metro cuadrado de un cielo raso o de un muro o de alguna actividad se puede ser también muros en super board que lo realiza esta misma cuadrilla o puede ser si los rasos especializados que lo hacen esta misma cuadrilla si los rasos metálicos si los rasos tipo hunter Douglas rejillas etcétera esos entonces se manejan a partir de esta selección de cuadrillas que hacemos y las actividades van y golpean allá con eso que es la otra parte importante en esta edición 194 tenemos cómo se calcula el valor real del salario aquí los invito a que se le den una ojeada a esto porque tiene todos los conceptos de seguridad social para fiscales prestaciones sociales subsidio de transporte y salario mínimo del 2020 y al final ustedes pueden ver en este cuadro cómo cada uno de esos pagos me está generando para un salario mínimo la provisión salarial que yo tengo que hacer para un empleado si un empleado se ganara un millón de pesos mensual entonces el empleado dice no pues al año me gano 12 millones de pesos cierto pero el contratista la persona que contrata a ese trabajador en realidad está pagando 17 millones entonces me dicen pero por qué pues resulta que la dotación los elementos de protección personal los parafiscales y todas las prestaciones sociales no son iguales a multiplicar un millón de pesos por mes por 12 meses sino que empieza a agregar y agregar un poco de temas por eso es que los trabajadores hacen un cálculo real del salario por provisión anual y está el orden de si multiplicara el valor del salario mínimo por 12 meses me tocaría multiplicarlo por 1.5 o tomar el 151% para poder obtener este valor que es el valor real que paga un director de obra por un ayudante que gana un salario mínimo esa es la razón por la que las empresas dicen no pero es que me toca pagarle prestaciones sociales no es que me sale me sale muy caro inclusive pagar un salario mínimo no pero es que esas son las condiciones de ley que nos rigen y esa es la manera como este cuadrito nos va indicando incluso hasta 3 salarios mínimos cuál es el porcentaje de provisión anual para alguien que se gane 3 salarios mínimos entonces los invito a que revisen también esta sección de la revista para resolver un poco esa duda y tener como referencias de mano de obra elementos de cuadrillas y elementos de pago de salarios que ya están implícitas en los análisis como se los mostraría al comienzo en la sección presupuestal gracias Jorge yo creo que podemos darle paso a Jorge Norberto que hace rato tiene la manita levantada y ya entro yo con la explicación del registro para poder dar por cerrada la sesión muy bien las demás preguntas yo les compartí por el chat el correo de Jorge por allí podemos hacer pues para las demás preguntas que tengan muchísimas gracias José Norberto te escuchamos gracias hola buen día para todos gracias muy interesante la explicación muy versátil el software varias preguntas para Jorge la primera bueno ya usted nos mostraba que es posible generar o modificar los APUs pero en el momento en que se exporte porque la la opción desde la plataforma no permite hacerlo eso es claro en esas portadas de Excel Jorge es posible hacer el resumen por capítulos esa es una primera pregunta la otra es es posible hacer un presupuesto consultando algunas de las bases de datos de revistas anteriores una tercera ah bueno que lo he olvidado pues muy interesante su su símil con las recetas creo que es súper súper didáctico eso eso sonó muy muy interesante realmente construir es eso es una receta y con con el chef y los ayudantes y la otra no relacionada con el presupuesto sino con los índices de costos trabajo para una entidad del distrito y somos consultadores frecuentes de de esta publicación frente a los índices de costos si sabe la metodología la confianza porque en ocasiones hemos visto unas variaciones grandes en la información de histórica de las cuatro revistas que aparecen en el en el informe y al consultarla con años anteriores hay algunas variaciones grandes si nos puede contar por favor si lo conoce la metodología digamos el nivel de confianza la forma como se llegan los valores gracias muy bien muchas gracias por la pregunta si el software tiene la capacidad de presentar varios tipos de reportes resumido por capítulos detallado por capítulos como respondíamos hace un rato por incidencia un listado de insumos por porcentaje de incidencia de todo el proyecto que son muy útiles para tomar decisiones en función de qué es lo que me está golpeando más en el presupuesto o esos resumidos por capítulos cuál es el capítulo más costoso cómo puedo tomar decisiones cambiando especificaciones para disminuir los valores del proyecto etcétera en este momento el portal solo tiene esa exportación y como bien lo decías yo puedo modificar escoger otro análisis lo que no puedo hacer es modificar mi análisis dentro del portal pero va a ser una primera buena aproximación para tener datos allí en mi proyecto y si lo empiezo a formular a partir de esa primera aproximación lo formulo en Excel pues voy a tener la opción tenemos resumidos por capítulos pero no tenemos detallados yo quisiera pronto mostrarles un poquito cómo funciona también el construplan para que tengan digamos la proyección de cómo esa base de datos me permite hacer cambios ya dentro de un proyecto es básicamente lo mismo yo aquí si están viendo mi pantalla este es el construplan y yo puedo generar varias obras dentro de este software entonces tengo aquí varias obras y otras otra cantidad de cosas para importar o exportar las bases tengo aquí los insumos aquí en este general tengo todo mi listado de insumos digamos y la ventaja aquí es que yo ya puedo este aditivo está dentro de un grupo tienen la moneda local la unidad de medida y tienen los proveedores pues yo puedo incluso si 3M de Colombia además de Toxman tiene el el insumo pues yo le puedo poner valores adicionales un proveedor adicional que valga 10 pesos digamos y este insumo yo lo establezco como preferente en este momento mi preferente es Toxman con un valor de 0 pero bueno digamos que este vale 12 y lo aplico a todas las obras entonces fíjese la versatilidad a nivel de tener un mismo insumo con varios proveedores al que yo le puedo establecer el preferente entonces una vez cambie esto que estaba en 12 pesos lo vuelvo a 10 establezco mi preferente y ya todos los valores que estaban asociados a estos 10 pesos por el aditivo epóxico me van a cambiar en mi obra digamos que esa es la versatilidad y por eso digo que la personalización a este nivel pues es mucho más si yo quiero incluso meter una referencia aquí o quiero incluso buscar dentro de esto vincular estoy buscando mis bloques por ejemplo yo puedo vincular a esta información incluso elementos gráficos si si este bloque número 4 yo aquí en este en este elemento de insumo puedo ir y buscar incluso tener aquí mi subir mi elemento gráfico para que todo el mundo sepa cuál es mi ladrillo a qué a qué me estoy ateniendo qué es lo que yo estoy esperando cuál es mi costo y tener incluso pues de ladrillera un dato pero también de no arcillas de no arcillas o de cualquier otro proveedor digamos a ese nivel yo puedo especificar todo esto de no arcillas es más barato entonces puede ser a 980 y puedo escoger también bases de datos diferentes para vincular esta información así quiero mostrar esto porque pues estas son las ventajas del software digamos a un nivel de manejo de proyectos más profesional es muy interesante también le quita un poco toda esa dinámica que tiene desde el punto de vista académico el desarrollo de análisis si yo me voy aquí a valorizados pues ya están hechos así como lo veíamos en la parte del presupuesto y están todos el nombre del análisis la unidad y los componentes yo los puedo incluso borrar aquí cambiar la cantidad agregar un nuevo insumo dentro del análisis etcétera pero el hecho de que ya estén aquí creados pues me quita digamos a nivel académico toda la explicación de por qué pongo esta placa por qué pongo estas casetas por qué pongo esta losa por qué pongo esta puerta de acceso en el adecuación de accesos o por qué en cada uno de estos ítems si estoy hablando por ejemplo de desmonte de aparatos sanitarios pues estará la hora cuadrilla y la herramienta no necesito nada más pero todo este análisis y esta información que está contenida aquí en estas cantidades pues requieren todo un estudio típico y propio del proyecto pero a nivel académico pues esa es la comprensión digamos de la información que tenemos que ver entonces haciendo un símil a lo que hablábamos ahorita del portal estos son los insumos el primer nivel estos son los valorizados análisis de precios unitarios el segundo nivel y aquí en presupuestos en las cantidades de presupuestos es más o menos lo que vimos es tener toda mi lista con los códigos que yo le quiera dar inclusive varios códigos varios tipos varias una unidad una única unidad de medida y las cantidades con códigos de análisis y los valores unitarios y valores totales por análisis y esto yo puedo ir abriendo toda mi abriendo cerrando toda mi estructura de costos para analizar cada uno de los aspectos esa es la manera como funciona hablando un poquito de lo que me preguntaban hace un rato de los reportes el software puede hacer un reporte de obra de insumos desde los presupuestos reporte de base de datos de insumos detallados insumos resumidos y entonces en algún punto yo le puedo mostrar por incidencia hay unos hay un tipo de reporte especial en el que yo le puedo mostrar por incidencia no está activado en esta nube y puedo visualizar reportes de insumos por incidencia o reportes de insumos ya en un formato pdf o excel en donde me saca toda la información de cada uno de los insumos con su unidad de medida su precio su clasificación y el proveedor digamos que esa es como la magia que tiene el poder ya visualizar desde una herramienta pues más más completa sin embargo pues el el hecho de que tengamos la herramienta desde presupuestar pues a nivel académico nos ayuda mucho para un primer análisis y a nivel profesional pues podríamos estar comunicando para ver la manera de ofrecerles un software que cumpla con sus expectativas de acuerdo a las necesidades eso es básicamente en embargo pues aprovechen mucho este presupuestar si tienen algunas otras dudas o buscamos una estrategia para que si lo necesitan a nivel académico como podríamos hacer que ustedes vean también y podríamos formular incluso unas capacitaciones para que ustedes vean como funciona el software bueno eso respondiendo al informe sobre capítulos respondiendo al tema de bases anteriores si yo puedo en el centro de descargas bajar un archivo histórico de precios estos son archivos en access y están todas las bases anteriores esta está diseñada para que sea leída se integre esa base al software digamos que si yo puedo leer si conozco un poquito de programación pues puedo leer directamente desde el access pero pues la idea es que esta es la base que yo integro al al software costruplan para hacer comparativos si puedo poner todos mis datos mis precios en la 187 y después poner todos de la 196 y comparar que tanto subió del 2018 al 2020 o que tanto bajó o cuáles son los elementos de algún proyecto que yo tenga digamos distribuido en mucho tiempo o que tenga mucho tiempo de ejecución o que por alguna razón planee en un año y me toca ejecutarlo en otro que eso pasa yo puedo a partir de este histórico de precios buscar esa información y compararla a través del software con respecto a los temas de los análisis si la mejor la mejor analogía es es como preparar un arroz yo puedo preparar un arroz con camarones un arroz con pollo un arroz atollado y cada uno de esos materiales pues los voy incorporando cierto exclusivamente para de acuerdo a mi receta eso es hacer APUs y si no tengo un chef y un ayudante pues la receta no se hace sola y si no tengo la olla y la cuchara de palo pues tampoco voy a poder realizar adecuadamente porque voy a intentar alternativas que pronto no me van a dar la calidad del arroz ahí si como dicen no hay como hacer el arroz en el caldero entonces fíjese que si hay una herramienta propicia una herramienta necesaria para obtener el resultado que yo deseo y esa manera de identificar la manera de construir los APUs pues suena bien para que a nivel académico tengamos esa comprensión de que es lo que se está haciendo con todos estos elementos de construcción las variaciones en metros cuadrados para terminar si nosotros hacemos ejercicios presupuestales para diferentes tipologías de vivienda por eso está aquí esta pestaña de costos en donde yo puedo ver cuáles son los índices de costos por metro cuadrado y estos índices están relacionados con las ciudades entonces si me voy al índice de costos de Bogotá la última subida aquí es la 194 y por ejemplo tengo valores o sea corresponde a marzo de este año y tengo valores como 985.600 pesos por metro cuadrado pero para una vivienda de un piso de 46 metros cuadrados sin acabados con obra gris entonces fíjese que estas tipologías pues me van dando información de cómo va evolucionando la evolución de costos la tengo aquí en Bogotá por ejemplo la evolución de costos al costado derecho y el índice de costos que es por edición y en esta yo encuentro varias ediciones en un mismo entonces voy de 961 966 982 985 durante todo el año de junio del 2019 a marzo del 2020 esa es como la evolución de costos como va subiendo este índice que vimos entonces nosotros hacemos un estudio hipotético de esos factores por metro cúbico ¿por qué digo hipotético? porque yo no puedo saber cuál es el proyecto que ustedes están analizando pero sí puedo sacar unos valores por metros cuadrados de un proyecto mío que se acomoda a esas especificaciones digamos que está dentro del rango por ejemplo para una vivienda de interés prioritario es muy difícil hacer una vivienda con acabados entonces sabemos que esa vivienda de interés prioritario no tiene acabados más grande de 46 metros resulta imposible por la sola costo de materiales equipos y herramientas no nos va a dar y si a eso alguien que construya ese tipo de viviendas le agrega los costos de administración los costos de análisis cálculo estructural garantías pólizas licencia de construcción etcétera para un proyecto pues va a empezar a ser muy difícil que entre dentro de los requisitos que sean vivienda de interés prioritario y que se pueda construir que su factibilidad de producción sea sea acertada porque pues no no va a dar el proyecto y pues el contratista también o el el proyectista pues se va a quebrar porque no va a ser algo que que no vaya a poder vender o que no va a poder tener un un beneficio ¿no? entonces el nivel de confianza está dado que nosotros hacemos una estandarización pero la aplicación de estos valores pues depende exclusivamente del proyectista y de que sepa cómo balancear los valores de IU en su proyecto y cómo sepa balancear los valores de la consecución de los materiales porque también está dicho que yo puedo como contratista encontrar descuentos muchos mayores a los que costurata plantea en su revista esa es la razón por la que mucha gente dice no es que costurata está muy cara lo que pasa es que yo no sé qué tan grande es su proyecto cuál es la magnitud y qué descuentos usted puede obtener por compras al por mayor ¿me explico? o qué descuentos tenga por buen cliente por pronto pago por forma de contrato por etc hay muchos muchas muchas variables en la ejecución del proyecto que no le permiten a Contrudata estereotipar o sistematizar una sola medida para todo porque cada proyecto como les decía es un mundo nosotros cotizamos casi que precio venta público por lista y ese precio pues generalmente está inflado porque si yo compro 100 ladrillos es diferente a comprar un millón de ladrillos digamos que esas variaciones son las que muchas veces y ese nivel de confiabilidad que hablamos muchas veces son relativos en función a cada uno de mis proyectos eso era lo que quería compartirles hoy cualquier otra duda pues a través del correo Nuri me puedes hacer llegar la información muchas gracias bueno muchísimas gracias Jorge a todos muchísimas gracias por su tiempo yo voy a compartir un momento mi pantalla ya por cuestiones de tiempo pues no podemos hacer más preguntas les volví a compartir el correo de Jorge por el chat para que le hagan pues sus preguntas allí voy a tratar también de programar Jorge si te parece no sé si te escriba directamente para programar unas sesiones para el mes de noviembre no sé si te puede escribir directamente o lo hago a través de Karen tú me confirmas si pues Karen nos ayuda un poco a filtrar la información y a coordinar con el tiempo para pero si quieres me copias y yo estoy atento también claro que sí listo Jorge pues agradecerte mucho por tu tiempo por tu espacio disposición y voy a cerrar mostrando cómo deben crear su registro para que pues puedan utilizar acertadamente la plataforma porque pues yo de hecho también tenía como la misma inquietud entonces voy a hacer como el ejercicio desde el comienzo les recuerdo que entramos por la página biblioteca.cena.edu.co en la opción consulta bibliográfica bases de datos y aquí aparece pues nuestra lista de bases de datos suscritas la base de datos pues en la que estamos es ConstruData aquí como pueden ver nos pide usuario y contraseña les recuerdo que corresponde al número de identificación en usuario y en contraseña voy a darle a ingresar es el número de identificación en los dos espacios para que lo tengan presente ¿qué pasa? bueno les puede aparecer esta opción o la página principal entonces esto pues yo tampoco lo había hecho hasta hoy lo hice precisamente aquí donde dice servicios premio ustedes lo que van a hacer es crear una cuenta personal entonces aquí dice iniciarse bueno dice registrarse entonces los invito a que abran esta opción se registren los datos son muy básicos nombres apellidos celular especialidades bueno ustedes aquí pueden ver datos los obligatorios pues son específicamente nombres apellidos número celular su correo y su contraseña en lo posible pues pongamos el correo cena o mi cena cualquiera de los dos y quedamos registrados nos va a enviar cuando le damos la opción ya registrar nos envía a nuestro correo un mensaje de verificación este es el mensaje lo envía automáticamente porque yo hice el proceso ahorita mientras estábamos en la sesión para confirmar el correo le damos la opción compruébalo aquí y ya vamos a quedar con nuestra cuenta de usuario de esa manera ya vamos a poder usar todo esto que nos explicó hoy el arquitecto Jorge cada una de las opciones entonces la forma de usarla es crear registrarse perdón y crear su cuenta y ya cuando vayan a usar la plataforma simplemente inician sesión con su correo y su contraseña entonces eso era lo que quería pues compartirles para que todos quedáramos claros yo pues hasta que no hice el proceso no me atrevía a compartir con ustedes esa información la idea es que todos podamos acceder porque tengo entendido que habíamos tenido inconvenientes para ingresar que tal no me atreví que tal no me atreví que tal no me atreví que tal sabía